a ver, ahí estamos ya a ver, muchas gracias como ya, bueno ya estamos iniciando la transmisión en vivo, muchas gracias a los que se van sumando a esta transmisión como bien saben, yo soy el maestro Ike Cárdenas y este es el canal de México Antes de México y el día de hoy tengo mucho gusto en recibir al etnohistoriador al colega David Méndez Gómez, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista estimado David No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al maestro Eric y a toda su audiencia Bueno David me decías que en este momento estás en el estado de Hidalgo o es de donde tú radicas Sí, ahorita radico aquí en el Valle del Mezquitá, en el estado de Hidalgo en una población que se llama Tetepango en una, bueno, una pequeña localidad llamada Ulapa en el municipio de Tetepango Ulapa, ok pues me da mucho gusto que estés allá sigues haciendo trabajo de campo Sí, precisamente ahorita estamos haciendo trabajo de campo, sobre todo vinculado a lo que es los grupos otomís y al mismo tiempo vinculado con las fiestas patronales y con las mayordomías de la región pero también este he realizado algunos trabajos relacionados a a códices, ¿no? del siglo XVI y también me he metido un poquito en época prehispánica sobre todo con los grupos igual otomís Excelente Sí, ahora que te escucho hablar pues yo también recuerdo los esta disciplina que compartimos ¿verdad? todas las diferentes herramientas de investigación que uno tiene que usar las fuentes y pues precisamente en torno a ese tema y a tu tema de investigación va a ir esta entrevista ¿no? la historia de México pues o de lo que actualmente llamamos México ¿verdad? es una es una historia riquísima hay muchas regiones muchos grupos indígenas muchas lenguas muchas historias que contar etcétera y para encontrar esas historias para entender ese pasado pues hay que irse a buscar en diferentes fuentes ¿verdad David? en tu caso nos podrías comentar ¿cuál ha sido tu formación? tu formación académica como etnohistoriador Sí, claro bueno estudié etnohistoria ¿no? en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura y de ahí también me pasé a la a la maestría en Historia y Etnohistoria por la misma universidad y ahorita curso el doctorado igual en el mismo en el mismo posgrado también tengo igual una licenciatura en sistemas computacionales ahí en la Universidad Automaestral de Hidalgo y pues me ha servido mucho ¿no? la etnohistoria me ha servido mucho sobre todo para comprender ciertos procesos ¿no? de históricos ¿no? y también regionales para poder entender ¿no? a los grupos otomís ¿no? y sobre todo en cuestión de las fuentes históricas la etnohistoria tiene una característica muy interesante ¿no? que unifica es una interdisciplina podemos denominarla así que unifica dos podemos decir dos disciplinas que es la etnografía la antropología en sí misma y la historia ¿no? una disciplina es una pues un campo de conocimiento que se evoca a intentar comprender ¿no? o estudiar un fenómeno ¿no? en este caso un fenómeno en el caso de la historia un fenómeno social un fenómeno histórico sin embargo en cuestión de la historia de repente este tenemos ciertos ¿cómo podemos decirlo? ciertos vacíos ¿no? sobre todo por la fuente la fuente a veces las fuentes no nos dan para no nos dicen mucho ¿no? o sea nos dicen mucho pero no nos dicen todo ¿no? entonces a veces es necesario unificar otras disciplinas ¿no? así por ejemplo tenemos en matemáticas ¿no? la astrofísica la cibernética ¿no? que unifica diferentes campos de conocimiento para tener un conocimiento más amplio ¿no? es lo que pasa con la etnohistoria ¿no? o sea ante estos huecos que a veces suceden en las fuentes históricas pues se puede complementar con otras disciplinas en este caso por ejemplo la etnografía ¿no? entonces por ejemplo se unifican métodos y técnicas en el cual la historia por ejemplo tiene el trabajo de archivo ¿no? la paleografía este el análisis de fuentes la crítica de fuentes y se utiliza también por ejemplo los recorridos de campo ¿no? por ejemplo los recorridos etnográficos la entrevista conocer a la comunidad ¿no? cómo se vive actualmente para poder tener una idea sobre el idioma cómo se vive actualmente y a través de ello crear hipótesis que puedan comprender un poco mejor de lo que pudo haber sido los grupos en este caso en mi caso los grupos otomispe en el pasado correcto sí muy buena descripción la que haces David yo también cuando cursaba esta licenciatura y después para hacer todo el trabajo de campo ¿verdad? y para también tratar de poner en contexto a la audiencia normalmente como bien comentas uno a veces relaciona la historia como este estudio del pasado de fuentes escritas ¿no? que aquí hay un punto muy importante que discute la etnohistoria ¿no? que debe haber fuentes escritas ¿no? que debe haber evidencias que estén en documentos para poder nosotros reconstruir estos hechos del pasado y nos encontramos a veces en la historia de las localidades indígenas de estos pueblos que ya sea que la escritura era distinta ¿verdad? que ya sea que muchas cosas de su historia de su percepción del mundo no pasaron precisamente por fuentes escritas de ninguna manera sino que son parte de su historia oral por ejemplo ¿no? de sus rituales entonces ahí es donde tanto bueno yo lo veo de esta manera no sé como tú tú lo veas ¿verdad David? uno analiza las fuentes históricas también con una visión etnográfica a la vez de que uno hace las prácticas etnográficas ¿no? la observación etnográfica con una perspectiva histórica he de decir ¿no? que ahí en la ENA y en varias universidades nos critican mucho porque dicen bueno entonces decídanse ¿no? que están haciendo están haciendo etnografía o historia pero como bien comentas pues es una interdisciplina también un poco para aclarar a la gente la etnohistoria nace con esta necesidad ¿verdad? de darle ese sustento teórico ese sustento histórico precisamente a la multiplicidad de culturas sobre todo grupos indígenas en el continente americano que no tenían una escritura propiamente de caracteres latinos ¿no? o que bien como comentaba esa historia no la escribieron en documentos o en otros soportes ¿verdad? entonces bueno en esta labor ¿verdad? de ir haciendo esta interdisciplina tú obviamente pues tienes un marco teórico te apoyas de fuentes secundarias tanto etnográficas como históricas como arqueológicas quizás no sé dime pues ¿cuáles son las fuentes secundarias que utilizas? y luego ya me platicas cuáles ya propiamente tus fuentes primarias tus propias observaciones ¿verdad? bueno mis fuentes secundarias podrían decirse que son la analogía etnográfica ¿no? en este caso siempre utilicé la etnografía como parte importante ¿no? para conocer ciertos procesos ¿no? en este caso una parte interesantísima y que me gustó mucho fue aprender el idioma otomí ¿no? el idioma ñañú del valle del mezquital porque eso me dio muchas armas ¿no? para poder comprender ¿no? el idioma pero sobre todo la toponimia ¿no? por ejemplo que es también una fuente aquí podemos decir la toponimia como tal ¿no? en las fuentes históricas podemos tomarla como fuente primaria ¿no? ¿por qué? porque fueron realizadas en el momento ¿no? pero aprender la lengua pues podemos decirlo como una fuente un tanto secundaria ¿por qué? porque aprendemos un conjunto de este pues él habla en sí mismo ¿no? también por ejemplo la parte que me gustó mucho fue aprender las zonas ¿no? me fui al me fui a hacer trabajo de campo entre los otomíes del valle mezquital a conocer las regiones ¿no? a conocer parte de su cosmovisión actual para poder entender la importancia que tienen algunos rituales por ejemplo como por ejemplo la petición de lluvias ¿no? sé que en el valle de México es muy importante ¿no? en el centro de México pero en el valle del mezquital también tiene mucha importancia sobre todo porque es una zona semiárida ¿no? semiseca entonces sabemos que el clima en el centro de México es mucho más este mucho más verde hay mucho mucha más agua pero en el valle mezquital pues prácticamente el ciclo agrícola se este disminuye es más corto ¿no? este por ejemplo si leemos fuentes históricas este sabemos que la petición de lluvias en el centro de México dura aproximadamente seis meses va de mayo a septiembre octubre ¿no? sin embargo pues en los en los regiones semiáridas ¿no? este este ciclo se hace corta ¿no? o sea por ejemplo aquí en el valle del mezquital comienza en junio ¿no? y termina por ahí de agosto ¿no? eso crean que cuatro meses ¿no? y esto es esto cambia totalmente el modo el modo de vida porque no puedes sembrar por ejemplo ciertos este ciertos maíces que son a seis meses por ejemplo cacahuacincle ¿no? cacahuacincle es a seis meses ¿no? entonces tienes que sembrar ciertos este ciertos tipos de maíces que son podemos decir como de explosión rápida esto se aprende a través del campo ¿no? son de explosión rápida me decían ¿saben qué? ¿sabes qué? es que no puedes sembrar cacahuacincle ¿no? porque no se te va a dar no te va a llegar la lluvia ¿no? se te va a helar ¿no? entonces este ¿qué tipo de maíz? ah pues un ratón un conejo ¿no? que es más pequeño que te puede explotar más rápido que a lo mejor te pueda dar pero eso depende mucho también del azar y de la suerte ¿no? si no le pegas al tiempo se te va a secar todo y pues vas a tener que vender solamente lo que son las podemos decir la paja que quede del propio maíz para los borregos o para la alimentación del ganado entonces es muy poco entonces esto provoca que uno de los grandes también ciclos importantes en el mezquital sea la recolección de insectos por ejemplo ¿no? que es totalmente distinto al ciclo agrícola ¿no? que podemos decir que es un complemento a ese ciclo agrícola esta recolección de insectos ¿no? recolecciones como el chinincuil ¿no? el este recolecciones como el 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 chinche del maguey ¿no? el el gusano del maguey principalmente el chinche del mezquite perdón ¿no? que le dicen aquí shawi ¿no? la hueva de la hormiga o sea este tipo de la recolección de algunas flores por ejemplo ¿no? este por ejemplo el el agambullo este la flor del maguey misma que sirven también de alimentación y que complementan esta dieta ¿no? y también porque no hablar de la caza recolección ¿no? o sea este ciclo también de 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 caza ¿no? que tiene que ver con ciertos animales como el chingoyote la lagartija ¿no? este donde los otomis si ustedes hacen trabajo etnográfico en el valle mezquital dice todo lo que vuela este perdón todo lo que camina corre y vuela la cazuela ¿no? o sea realmente o sea en zonas semidesérticas se necesita sobrevivir ¿no? hasta cierto punto este esto provoca que los ciclos ¿no? los ciclos de sobrevivencia sean mucho más ricos ¿no? o sea no solamente hay un ciclo agrícola también hay un ciclo de recolección un ciclo de caza este de caza y un ciclo de este de recolección de insectos por ejemplo y de flora muy interesante y esto que que tú aprecias en la actualidad también es lo que vas viendo a lo largo de las fuentes de las fuentes que vas analizando claro ¿cuál es tu temporalidad en cuanto a las fuentes históricas o etno históricas que has analizado ahí en esta región del Valle del Mezquital bueno me gustaría antes de que me contestaras eso ¿no? contextualizar a la gente que a lo mejor no conoce el centro del país o que es de otros países que situándose en la Ciudad de México estás aproximadamente unas dos horas de camino de la capital de Hidalgo que es Pachuca y de Pachuca ¿cuánto estaríamos a la zona del Valle del Mezquital? a la otra hora más o menos de camino en carretera unas aproximadamente unas dos horas ¿no? que es hacia la región de Tula pero vinculado por ejemplo hacia la región seca también tenemos que comprender que en el Valle del Mezquital podemos decir aunque el clima es semiálido hay lugares de agua permanente ¿no? donde por ejemplo pasa el río Tula por ejemplo ¿no? donde se puede hacer un tipo de agricultura esto provocó ¿no? que las sociedades del Valle del Mezquital fueran muy este diversas ¿no? o sea había gente por ejemplo a las hollas del Río Tula donde podían tener una un vínculo más con la agricultura ¿no? con la agricultura este anual completa ¿no? y hay sitios más secos más áridos donde se tiene una agricultura de tipo de temporal más corta ¿no? esto dependía mucho también de las cuestiones políticas que se vivían en el centro de México sobre todo en época prehispánica por ejemplo ¿no? o sea tú te vas tan atrás así como a la época de la Tolanchi Cocotitlan o tu marco de tu marco de referencia viene desde allá digamos no sé tú dime siglo siglo octavo siglo noveno después de Cristo bueno mi temporalidad es más que nada el contacto y posclásico tardío ¿no? de época mexica ¿no? es la que más trabajo ¿no? sobre todo por las fuentes que uso ¿no? que son fuentes como coloniales tempranas entonces me baso más como en esa esa periodicidad este no me aviento más a Tula porque pues las fuentes todavía no no de época colonial pues no me dan tan atrás ¿no? sin embargo en época prehispánica pues sí o sea en el posclásico tardío este pues tenemos ahí situaciones políticas económicas muy interesantes por lo que este llegan por ejemplo someten lo que antiguamente le llamaban Teotlalpan el Valle del Mezquital antiguamente se denominaba Teotlalpan entonces este fue sometido en el gobierno de Moctezuma y Luicamina por ahí de mil cuatrocientos cuarenta ¿no? todas estas zonas del Valle del Mezquital y fueron pues puestas a tributación ¿no? de la Triple Alianza de Tenochtitlán esto provocó un cambio importantísimo ¿no? en la zona o sea como si vemos por ejemplo la matrícula de los tributos los mexicas someten ciertas poblaciones ¿no? que son muy ricas en agua por ejemplo ¿no? o sea poblaciones como Tula como Miskiahuala como Atenco que están a las orillas de Río Tula ¿no? o poblaciones que están vinculadas con la apropiación de cal ¿no? por ejemplo Tepatepec toda esta zona donde hay este piedra caliza ¿no? necesaria para los templos ¿no? o por ejemplo zonas donde hay este en la cima de algunas montañas todavía hay bosques de encino ¿no? entonces hay otro tipo de clima hay aguas calientes por ejemplo en el caso de Ajacuba y entonces sometieron estas zonas ¿no? sin embargo y algo sucede muy interesante hay lugares donde a lo mejor la triple alianza no colocó podemos decir un un calpichque el calpichque así se le nombraba al recolector de tributos antiguo ¿no? o sea era un recolector de tributos impuesto por la hegemonía en agua dentro de las zonas este dentro de otras zonas con con diferente población en lengua ¿no? entonces por ejemplo había un calpichque en Ajacuba que hablaba en idioma otomi pero él se encargaba de recolectar este tributo entonces lo interesante por ejemplo es que los principales zonas hubieron zonas podemos decir que que fueron importantes para los nahuas en en economía pero hay otras zonas pues que las dejaron ciertamente relegadas ¿no? y que dejaron al señor local ¿no? tenemos por ejemplo el caso de Tecomatlán que no aparece en la matrícula de los tributos pero que dentro de documentación histórica dice que si tributan ellos ¿no? si tributan ellos a la triple alianza pero mantuvieron hasta cierto punto una cierta autonomía política otomí ¿no? esto provocó si ustedes observan una diversidad una complejidad impresionante en la cuestión política ¿no? o sea no solamente habían este nahuas en la zona ¿no? y si y sino también grupos otomís con una cosmovisión ¿no? que que aunque era similar o parecida ¿no? habían puntos de quiebre ¿no? me parece algo muy interesante por ejemplo que este si nos vamos por ejemplo a lo que es cosmovisión la definición de cosmovisión por Johanna Broda ¿no? que mete mucho estas cuestiones del medio ambiente este vemos por ejemplo que los nahuas tienen un una concepción del medio ambiente diferente por ejemplo a los grupos otomís en esa época ¿no? entonces hubo un choque ¿no? hubo un choque ideológico y hubo una manera hasta cierto punto de los grupos nahuas de intentar imponer su propia ideología ¿no? a los propios grupos otomís por ejemplo en Ajacuba se colocó un un importante este calmecac ¿no? sabemos que el calmecac es un una escuela ¿no? una escuela de nobles en un centro otomí ¿no? o sea Ajacuba era un lugar otomí que fue impuesto un centro este una escuela para poder educar o sea también tenía una ideología política para poder educar estos grupos otomís ¿no? y que sirvieran en dos medidas ¿no? también en parte de la guerra ¿no? y también para crear estos nobles leales a los grupos nahuas ¿no? entonces por ejemplo en fuentes históricas sucede algo bien interesante ¿no? los nombres cambian ¿no? por ejemplo ¿no? antes el tlatoani le decían mu ¿no? que es el señor ¿no? este en otomí claro mu es en otomí ¿no? y de repente en fuentes históricas por ejemplo hay un documento muy interesante que se llama la inquisición de Tlalhuacpan ¿no? este donde encuentran ahí del año de 1536 muy cerca al contacto español ¿no? encuentran unos frailes a unos este a unos indios otomís ¿no? en este caso unos indígenas este haciendo un sacrificio de sangre a sus dioses de la lluvia ¿no? se encontraron a cuatro jóvenes ¿no? y a dos este bueno a dos personas ¿no? a dos podemos decirlo este enseñándoles a hacer ese sacrificio sin embargo pues los llevan al santo oficio ¿no? en este caso a la Ciudad de México a Tula en este caso primero los llevan a Tula y los niños dicen es que nos quieren nos están enseñando ¿no? o sea tienen esta carga todavía ideológica de la enseñanza se les está enseñando a que sean papas ¿no? o sea un término para decir algo así como este bueno ellos dicen papas o sacristanes este podemos llamarlo como un este como un sacerdote ¿no? antiguo y este y pero a la vez es sacerdote gobernante o sea a la vez tiene un tiene un rango de gobernantes de sacerdote mu exactamente o sea esto es lo interesante ¿no? porque el término lo voy a llamar en agua mu o tecutli ¿no? que señor también este tiene esta doble este 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 doble esta doble visión ¿no? tiene un cargo sobre ciertas personas es un señor ¿no? pero al mismo tiempo los dioses también son señores ¿no? entonces cuando cuando una deidad este toma el cuerpo de una persona este se vuelve por un ejemplo muyé ¿no? el señor de la lluvia ¿no? entonces toma esta representatividad y también tiene este este cargo ante la población porque él es el 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 vadí es el que conoce ¿no? él ya tiene a ese dios y ya tiene esa interiorización de ese de ese conocimiento ¿no? sobre la lluvia por ejemplo ¿no? entonces este aquí lo interesante por ejemplo también es que cuando le preguntan bueno ¿cuál es su nombre? cuando le dicen los nombres de los señores y dice es que mi nombre es Tlacoscalcat ¿no? o Tlacatecutli ¿no? eh pero el la persona no habla náhuatl al parecer este la persona habla solamente el idioma otomí aquí se observa como también hay una imposición de los grupos náhuas ¿no? hay una educación de los grupos náhuas para 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 denominar estos nombres y el Tlacoscalcat ¿no? para su audiencia es un alto guerrero militar ¿no? de los grupos náhuas ¿no? o sea los grupos otomís ya están dentro del sistema podemos decirlo ya en a finales del posclásico perdón a principios del de la época colonial ¿no? cercano a la a la conquista este ya están dentro de este sistema ¿no? y los grupos otomís ya juegan ¿no? ya tienen este este ¿cómo se podemos decir? este subir socialmente a través ¿no? de captarse de estos este de la sociedad náhuana ¿no? entonces ellos ya son Tlacoscalcat y Tlacatecutli ¿no? entonces ya son guerreros militares vinculados a los grupos náhuas pero que someten a la población otomí entonces es es bastante interesante y complejo ¿no? la sociedad otomí que se está viviendo en el estos documentos tú los encontraste en archivos parroquiales digamos ¿estos documentos se encuentran en el Archivo General de la Nación? de la Inquisición del ramo Inquisición perfectamente sí en el ramo Inquisición hay un hay una publicación del AGN que se llama así Documentos Inquisitoriales muy interesante y ahí viene una recopilación ya este paleografiada para que el público por ejemplo que guste este retomar estos documentos muy interesantes este pueda leerlos ¿no? este son interesantísimos ¿no? también por ejemplo desafortunadamente la la documentación no habla de de qué dioses este el nombre de los dioses ¿no? que se estaban este eh que estaban llevándose a podemos a quien estaban haciendo el culto sin embargo se intuye por ejemplo porque ellos dicen ¿mane? sí, sí perdón se deduce digamos ¿no? exactamente ese perfecto se deduce o sea por ejemplo ellos decían cuando los los agarran dicen bueno ¿por qué te estabas sacando sangre? ¿no? ¿por qué te estabas haciendo un autosacrificio? y ellos le responde es que no está lloviendo ¿no? y cuando vemos la fecha ¿no? cuando cuando vemos la fecha cuando fueron encontrados dice 26 de junio ¿no? entonces ahí vemos por ejemplo esta especificidad con el valle del mezquital ¿no? no llueve ¿no? entonces este necesito que llueva porque pues vienen épocas difíciles ¿no? y necesito tener un control sobre esta producción ¿no? sabemos también que este lo dice claramente este Melville ¿no? con plagas de ovejas ¿no? desde que llegaron los grupos españoles existe un cambio de clima en todo México ¿no? importantísimo donde se desertifica entonces si ya era el lugar un poco seco llegan las ovejas entonces esto también provoca una disminución en la cantidad de lluvia entonces los grupos otomis tenían esta preocupación ¿no? buscaban esta lluvia importante y también menciona por ejemplo otros este otros sacerdotes como por ejemplo este el el que inciensa por ejemplo ¿no? o sea aquí vemos por ejemplo también toda esta parafernalia sobre el ritual ¿no? entonces por ejemplo estaba el quinceenza estaba el que el que el que tenía la semilla para el agua ¿no? por ejemplo estaba también otros como por ejemplo Mishkoat ¿no? este que es la serpiente de nubes o sea hay una gran cantidad de personajes muy interesantes que se deben que se deben analizar para entender la parte del ritual ¿no? perfecto sí claro para ir un poco contextualizando esto que nos acabas de compartir muy amablemente David o sea tenemos que las fuentes históricas de alguna manera su objetivo no es contarnos estos rituales o contarnos de esta cultura en este caso pues del archivo inquisitorial ¿verdad? ellos están tratando de poner un castigo o una pena por algo que se considera en este sentido pues una gentilidad o una herejía digamos ¿no? es decir un ritual que no va de acuerdo a las nuevas enseñanzas que se están brindando ¿no? entonces ese es un punto ¿no? que en esta labor de reconstruir la historia indígena bueno uno a través de esas fuentes que tienen muchos otros objetivos ¿verdad? es tratar de entender la cultura que se está desarrollando en ese entonces ¿no? ahora bien por un lado de acuerdo a lo que tú leíste que también es algo muy importante también que comentar a la audiencia ¿no? tanto quienes nos escuchan de México como como de otros países del continente europeo de España bueno aquí uno lo que hace es de que lee estos archivos ¿no? paleografiados ya sea del archivo general de la nación de aquí de México del archivo general de Indias de Sevilla ¿no? con uno que interpretar el español no nada más el lenguaje del español antiguo ¿no? sino los signos ¿no? como escribían los escribanos pues van rápido escribiendo el juicio entonces a veces es difícil entender lo que o sea uno tiene que estudiar paleografía para entender lo que está pasando en ese juicio donde uno ve los sucesos ¿verdad? entonces eso eso por un lado ¿no? y por otro lado a partir de esa pequeña ventana al pasado que tenemos tratamos de deducir que otras que otras cuestiones estaban pasando entonces aquí te tengo bueno te voy a hacer dos preguntas ¿no? una en este juicio que revisaste en cuanto a las en cuanto que es un tema que llama mucho la atención de la audiencia ¿no? en cuanto a esta práctica del autosacrificio o del sacrificio humano ¿verdad? este lo que se ven en estos juicios es de que había una autoflagelación o propiamente el sacrificar ritualmente otra persona ¿no? y muchas hay dos perspectivas ¿no? de que se practicaba de manera muy extendida muy cruel el sacrificio humano ¿verdad? y otra de que era una cuestión la mayoría de las veces simbólica donde se sacrificaban objetos de barro de papel de otras cosas ¿no? si se llegaban a sacrificar personas o bien se sangraban ciertas partes del cuerpo para ofrendar esto a los dioses ¿no? entonces en ese sentido ¿cuál es tu perspectiva o lo que alcanzaste a leer en estos documentos? ¿qué te hace pensar a ti en este caso de los otomis? ¿cuál era esta práctica del sacrificio ritual? pues el sacrificio en este caso en este caso el sacrificio ritual es muy importante debido a que pues la sangre ¿no? era este muy importante ¿no? dentro de la cosmovisión mesoamericana ¿no? la sangre contiene la vida ¿no? la esencia de una persona ¿no? si leemos por ejemplo libros como como López Austin en Cuerpo y Vida ¿no? por ejemplo este vemos que la sangre tiene un una una concepción muy importante ¿no? entonces regar esta sangre ¿no? regarla y darle vida hasta cierto punto este darle fuerza a las deidades mesoamericanas ¿no? para que tengan esta comunión y este hasta cierto punto este contacto ¿no? si nosotros nos vemos vamos a a comprender voy a entrar de nuevo a Calmeca y al Telpo Xcali ¿no? que son dos Calmeca que es la escuela de nobres pueden así de manera rápida podemos decirlo y el Telpo Xcali era como la la escuela de los plebeyos ¿no? de los este de la gente común ¿no? de la gente de barrio ¿no? entonces vemos que que el sacrificio es importantísimo ¿no? en los dos tipos de escuela se practicaba cada noche el sacrificio y se le ordenaba a los este alumnos en este caso que se hicieran diferentes sacrificios ¿no? sobre todo un sacrificio que viene en las fuentes que comienza desde Tula Quetzalcóatl ¿no? y desde antes claro pero este que es horadarse ¿no? lastimarse podemos decirlo este con puntas de maguey o con la vajilla de obsidiana las piernas las manos o la lengua o la nariz ¿no? que tienen diferentes significados ¿no? en el caso de la inquisición de Tlalhuacpan son las piernas ¿no? y parece ser que este los o sea el Tlacoscalcar y el Tlacatecutli que estaban ahí presentes les estaban ordenando a ellos que ellos estuvieran haciendo sacrificios ¿no? por dos motivos ¿no? uno este que ellos sintieran dolor ¿no? hasta cierto punto hubiera una cierta cuestión de obediencia ante ante el ante sus mayores ¿no? en este caso es el Tlacatecutli y el Tlacoscalcar ¿no? y también de sumisión ¿no? de decir tú eres alumno tú tienes que hacer esto para poder aprender ¿no? para poder ser después sacristano papa ¿no? entonces tiene una cuestión también como de de educación ¿no? pero en su punto más ritual ¿no? también tiene una cuestión de poder agradar a los dioses ¿no? ofrecer esta sangre a los dioses para que tengan vida ¿no? para que puedan manifestarse hasta cierto punto después por ejemplo en el análisis bien interesante por ejemplo porque este documento fue importantísimo para poder comprender la geografía regional ¿no? en el mapa de Atenco Miskiahuala que se crea en 1579 años después ¿no? con las relaciones geográficas del siglo XVI pues le dicen al señor de Miskiahuala bueno en este caso al corregidor de Miskiahuala allá español le dicen ¿saben qué? no conozco la zona no sé el corregimiento de Miskiahuala entonces necesito que me hagan un mapa entonces se lo turna a los los señores otomís ¿no? en este caso a los indios otomís y entonces ellos les hacen un mapa pero el mapa pues es diferente a lo que nosotros conocemos actualmente como un mapa ¿no? los mapas actualmente pues son muy naturalistas ¿no? vienen o sea la montaña viene como tal como la vemos sin embargo antiguamente pues los grupos otomís pues tienen ciertos símbolos ¿no? y signos para poder representar este los topónimos por ejemplo ¿no? los topónimos son parte muy importante dentro de esta cosmovisión mesoamericana topónimo un topónimo es un nombre de lugar ¿no? un nombre de lugar que que normalmente son motivados ¿a qué me refiero con motivados? este son descriptivos normalmente un topónimo es la descripción de un lugar que después se vuelve el nombre de ese lugar ¿no? por ejemplo este no sé Chapultepec ¿no? Chapultepec es en el cerro de los chapulines ¿no? entonces podemos comprender que en ese lugar hubo chapulines o que fue una de las principales especies que existió en la zona ¿no? entonces exactamente es un cerro de chapulines donde haya abundancia de algo pasa exactamente lo mismo sin embargo a veces no solamente se describen lo que hay sino también lo que hubo o el personaje o los rituales que se hacían en la zona ¿no? no solamente se describen este animales o cosas sino también rituales y algo bien interesante en el mapa de Atenco Mischiaguala es que uno de los cerros en la parte superior derecha ¿no? aparece un cerro con un chorro de sangre ¿no? saliendo de la punta ¿no? entonces cuando cruzamos la información de la inquisición de Tlaluacpan ¿no? este con la información que venía en el mapa de Atenco que a esto se le llama este bueno es el cruce de fuentes ¿no? el cruce de estas fuentes históricas pudimos observar que ese cerro se llama Cuyuntepec ¿no? que representa en Nahuatl ¿no? el cerro donde se oradan ¿no? donde se lastiman donde hay una perforación entonces en este este lugar era muy importante para realizar estos sacrificios también ¿no? cuando hacemos el trabajo de campo aquí es la labor por ejemplo etnohistórica ¿no? donde no solamente se trabaja el archivo ¿no? ok ya sabemos que cerro es vamos a ver qué pasa ¿no? qué hay cuáles son los el este la fauna que existe en la zona cómo le dicen la población actual cómo le dice la región ¿no? entonces este cuando llegamos bueno en este caso llegué a la zona me percaté que es una zona muy arida ¿no? es una zona que le falta mucha agua ¿no? este y que hay este actualmente por ejemplo se está trabajando el maestro Stephen Castillo la zona también porque hay este vínculos con sistemas de terraceros para poder retener el agua ¿no? por la falta de líquido ¿no? se necesitan de un sistema agrícola para poder tener ¿no? esta retención de líquidos entonces todo va como como en conjunto ¿no? y a través de este cruce de información podemos tener una comprensión más este importante de lo que son ¿no? una hipótesis más fuertes podemos decirlo así es sí también para contextualizar un poco esto que nos vienes comentando David es este bueno ahí están y volviendo a las fuentes ¿no? están estos documentos inquisitoriales en algún momento me comentabas que estas zonas bueno lo común también en estos momentos en la nueva España era que no había suficientes autoridades españolas ni suficientes conquistadores ¿verdad? para tomar posesión de los cargos en todas estas unidades políticas ¿no? en todos estos señoríos ¿no? o reinos ¿verdad? entonces muchas veces eran casi casgos locales o sea serían más o menos una dinámica muy similar a lo que había venido ocurriendo en la época prehispánica entonces estamos viendo ahorita que comentabas en el 1576 estamos viendo niños que seguramente nacieron probablemente ya una vez realizado el contacto pero que culturalmente pues seguían manteniendo ¿no? la cultura de las épocas pasadas te quería preguntar aquí si había información de que por qué cambió a corregimiento si en algún momento fue encomendada esta parte ¿verdad? este territorio o si directamente del del cacicazgo muchas veces también se morían los caciques ¿no? entonces tenía que llegar un corregidor una autoridad ya propiamente de la corona española a administrar estos territorios bueno eso es parte de la dinámica que pasaba en el siglo XVI y otra cosa también ¿verdad? es que precisamente allá a finales ¿no? ahorita se me perdió exactamente el año pero pues bueno ya fue en 1570 80 etcétera que se van haciendo las relaciones geográficas que se solicita ¿no? por parte ya de Felipe II se solicita toda esta información porque de repente empiezan a a cobrar conciencia de las dimensiones territoriales que había en esta tierra ¿no? entonces de repente dicen a ver pues me están hablando de miles de personas me están hablando de miles de recursos de señoríos de reinos y no sabían realmente lo que tenían entre manos entonces piden estas relaciones geográficas y ese es un momento muy rico para las fuentes etnohistóricas porque nuevamente no hay funcionarios españoles ni letrados españoles muchas veces ni siquiera frailes que vayan a estos territorios sino que son los principales ¿no? los pipiles la nobleza digamos indígena los que todavía siguen escribiendo códices o registrando la historia los que hacen estos mapas entonces muchos de estos mapas que tenemos ya de finales del siglo XVI pues tienen caracteres mesoamericanos ¿verdad? y en este caso pues así es como lo mencionabas el mapa de Atenco pues estos topónimos ¿verdad? marcan esta tienen tienen este aspecto cultural de las las culturas indígenas entonces realmente esta época del contacto es fascinante para quien se dedica a la etnohistoria no es porque promueva la carrera pero la verdad estar en contacto con esos documentos es fascinante y aquí yo también te quería hacer una pregunta ¿no? si tú ves alguna diferencia realmente este radical o si más bien hay más similitudes entre lo que es son estos topónimos otomís y los topónimos nahuas o si realmente ya la cultura era tan compartida entre nahuas y otomís que no hay que no alcanzas a ver tanto esa diferencia bueno en cuestión de la bueno vamos a me voy a pasar a la parte toponímica en época prehispánica en el postclásico tardío como ya lo mencioné hay un vínculo ¿no? entre grupos nahuas y otomís ¿no? sin embargo los grupos otopameanos ¿no? según glotocronológicamente ¿no? tienen prácticamente de estar viviendo aquí en el centro de México desde el 5000 antes de Cristo ¿no? hasta más tiene más de 5000 años ¿no? también para aclarar el concepto de glotocronológico es de acuerdo a las diversidades lingüísticas se calcula la antigüedad que lleva un idioma en esa región ¿no? exactamente sí claro entonces sabemos que por ejemplo los grupos otopames ¿no? en este caso que hablan con 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 la bueno que tienen este nasalizaciones y y hablan hasta cierto punto con la garganta ¿no? son muy antiguos ¿no? en el territorio nacional ¿no? en este caso en el territorio del centro de México entonces cuando llegan los grupos náhuatl los grupos yotoaztecanos pues ya habían grupos otomis en la zona ¿no? entonces si hay un cierto control ¿no? hasta cierto punto ¿no? de ciertos topónimos que son interesantísimos ¿no? y que hay un cambio por ejemplo de de a veces de de visión ¿no? por ejemplo no sé un ejemplo en idioma este ñañú el 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 perdón el cardón no sé yo creo que haya por sonora lo conocen cardón es un este cactus gigante ¿no? un cactus exactamente muy espinudo ¿no? muy espinoso ¿no? muy doloroso cuando sale la espina ¿no? también pero que es muy común de las zonas semiáridas ¿no? el cardón en el en idioma otomis le dicen este camiño ¿no? este ca viene del término caja que es tuna tiene una pequeña tuna este este cardóncito mini que es de espina mini y ño que puede ser tiene dos significados ¿no? puede ser vagar ¿no? o puede ser también cañuela una cañuela ¿no? entonces si usamos la 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 lógica es cañuela espinosa contuna ¿no? entonces define y define muy bien lo que es un cardón ¿no? sin embargo en idioma otomi el término para decir coyote también es miño ¿no? ¿por qué? porque el coyote es un ser que camina entre espinas ¿no? mini es de espina y ño es de caminar o vagar cuando llega época por ejemplo a los grupos nahuas escuchan el término yo supongo camiño ¿no? y entonces le llaman ah pues es que este ca es de tuna ¿no? y miño es coyote ¿no? entonces al cardón le llaman coyonoxle tuna del coyote ¿no? pero cambia el significado y cambia totalmente la manera de observar o sea eso significa que a veces los términos pueden ser aprendidos por otro grupo cultural otro grupo lingüístico pero por la forma del idioma ¿no? puede malinterpretarse o interpretarse de otras maneras ¿no? en este en este ejemplo lingüístico y los que tú te has encontrado a lo mejor se ve como que los nahuas son los que aprenden de los de los otomís muchas de las cosas que esto también para las personas que nos vayan a otros países lo que más se conoce de México fuera de México ¿verdad? obviamente son pues por la cultura popular ¿no? son los aztecas que es un pueblo mítico ¿no? pero que es vamos de filiación o de origen nahuas y muy poco se conoce de los otros grupos ¿no? en particular es muy importante el otomí como lo vienes como lo vienes mencionando ¿no? yo también te comento que en la zona que yo trabajé que es Zempualo Tumba ¿no? en la otra en el noreste del Valle de México ahí había una rencilla o sea los los nahuas eran mayoría los otomís ¿no? en Otumba por ejemplo pero en Zempuala había una gran presencia en agua entonces había una especie de rencilla donde a los otomís les decían chichimecas ¿no? o sea como que ya los consideraban como los salvajes cuando a veces pareciera que ellos estaban antes y que tenían más aspectos mesoamericanos que los nahuas que sabemos por las fuentes que vienen de y por la también por la ¿no? por el el trazamiento de su lengua ¿verdad? en este pero parece que también en algún momento ya posicionados en el poder en la región ahora ya le dicen ahora ya dicen que los advenerizos ¿no? los menos civilizados son los otomís y seguramente no era así ¿verdad? en en épocas más antiguas pero bueno pasan también estas estos conflictos entre los diferentes pueblos ¿no? entre los diferentes grupos étnicos que habían en esta zona donde esos son los dos principales y aparte pues había PAMES ¿no? y había otros grupos también minoritarios sí claro o sea por ejemplo yo recuerdo mucho un topónimo que es de aquí de la región que se llama este ¿cómo se llama? Tlaxcuapan ¿no? Tlaxcuapan ¿no? en el idioma en el idioma náhuatl es este sobre el río del juego de pelota en Tlaxcu ¿no? Tlaxcu es juego de pelota sin embargo este aquí sucede mucho por ejemplo que a lo mejor de repente tenemos el topónimo en idioma náhuatl y de repente tenemos el topónimo en idioma ñañú ¿no? o Tomy y cercano hay un lugar llamado Doshay ¿no? el término Shei tiene que ver con una oquedad ¿no? como un como raspar ¿no? por ejemplo cuando cuando el pulque por ejemplo dicen Shei Shei ¿no? o sea este ¿por qué? porque lo que se extrae del 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 maguey ¿no? el pulque es es raspado es raspar ¿no? entonces este haces un hueco y eso se le llama Shei ¿no? entonces cuando llegan yo supongo que cuando llegan los grupos náhuatl ven por ejemplo estas oquedades ¿no? en la tierra y entonces le dicen ¿cómo le llamas? pues Shei ¿no? no pues es un juego de pelota ¿no? ¿por qué? porque el juego de pelota tiene esta forma también hundida ¿no? entonces hay una como reinterpretación ¿no? de los grupos náhuatl de los grupos otomí a los grupos náhuatl pero es interesantísimo ¿no? para ver por ejemplo las diferencias en el tipo de comprender el paisaje y esto se entiende y luego con una parte etnohistórica cuando vas a la zona o sea si a lo mejor si analizas el topónimo en el idioma náhuatl dices ah pues es esto ¿no? pero a ver ve a ver el juego de pelota ¿dónde se encuentra? y ya cuando ves ya cuando cruzas la información con los grupos este ñañús ¿no? y vas a la zona te das cuenta de que la zona había muchas podemos decir muchos tipos de canaletas ¿no? recordemos que las canaletas son de este tipo ¿no? entonces ahí pasaba el agua y a eso le decían Shein ¿no? por ejemplo ¿no? este tipo de cosas que son como hundidas ajá entonces cambia un poco la concepción ¿no? entonces pero esto se complejiza ¿no? o sea no es tan fácil porque cuando llegamos a época este colonial pues entra otro idioma en la zona ¿no? no solo son aguas o tomís y pames que también existen aquí este en la región sino también llegan grupos españoles ¿no? que este que checan la zona ¿no? que buscan la zona y que reinterpretan los topónimos ¿no? por ejemplo aquí tenemos una población muy importante llamada Tunititlán ¿no? este la Tunititlán tiene es una amalgama de significados bien interesantes porque llegan los españoles ¿no? dicen el término Tuní me suena tuna entonces es lugar de tunas ¿no? pero Tuní no tiene que ver más con este con el idioma o Tomí ¿no? con el término Tuní ¿no? que tiene que ver con algo de guerra ¿no? de guerrear lugar donde hay guerreros o también puede representar una población ¿no? porque por ejemplo está el término Tuní también representa esto como pueblo ¿no? entonces pero también se modifica se coloca un un locativo de origen náhuatl ¿no? que este es el clan ¿no? el titlán ¿no? entonces ahí vemos una amalgama de un topónimo que representa es muy bonito porque es una fuente histórica primaria ¿no? donde vemos todas estas transformaciones que han pasado en el tiempo ¿no? desde los grupos otomís grupos náhuatl y la resignificación en español ¿no? como la población actualmente ya la reinterpreta no es que es un lugar de Tunas ¿no? en español ¿no? porque Tuní y Tuna parecen muy similares ¿no? entonces esto se puede identificar a través de la toponimia y es muy rico muy bien sí muy interesante y digo este ejemplo que comentas donde hay un idioma se complementa con otro para un locativo para un topónimo es algo que incluso pudo haber pasado con el nombre de México ¿no? porque pues en realidad no hay una etimología directa del náhuatl para entender qué significa México en en náhuatl y y bueno y después obviamente ya se castellaniza y se convierte en México este bueno tenemos me parece un tema muy interesante y pues veo con mucho gusto que ha despertado el interés de las personas ahorita ya se han conectado más de 130 este espectadores a los que les agradezco mucho que sean apasionados de estos temas apasionados de la historia sé que muchos no son de aquí de México sino que son de otros países de España y hay muchas muchas personas que están comentando en el chat así que pues los saludo y les doy las gracias y voy a leer algunos comentarios si me lo permites David y después este seguimos con la con la última parte de la entrevista dice Johnny Bravo buen trabajo por fin un hermano espero que se pueda entender un poco de historia ya que los españoles tienen otro punto de vista y estoy tratando de entender pues es todo esto está muy hay muchas versiones muchas visiones de la historia aquí hay que hay que verla con las fuentes con metodologías objetivas para entender la historia no sé qué opinas ¿sabes? ¿sabes? el primer debate que leí en cuestión por ejemplo entre los nahuas y los otomis fue el de Miguel Otón de Mendizabel con Manuel Gamio este interesantísimo debate entre que si los otomis fueron los primeros pobladores del Valle de México entonces así se va creando la ciencia así se va creando sobre todo las ciencias históricas a través del debate y es válido debatir pero siempre siempre con este fuentes fuentes históricas y con bases firmes ¿no? con una metodología clara para poder comprender este los postulados claro con argumentos ¿no? cuando nos ponemos con ideologías pues ya ya no se puede dar el debate ¿verdad? muy bien muchas gracias David dice José Luis González saludos a los maestros desde Colorado Springs que fue parte de la nave España en su momento si fue hasta allá hasta Colorado saludos hasta allá saludos desde Málaga también nos mandan saludos de Málaga España dice Franja esta es una pregunta las comunidades originarias del Valle del Mesquital o las que existían en 1500 fueron mermadas con la llegada de los españoles por enfermedades o por la guerra esta si quieres anotarla a ver si hay otras preguntas y ahorita la respondemos sobre la merma de la población ¿verdad? y si existen descendientes actuales de estas poblaciones dice dice bueno Perita Google saludos muchas gracias por comentar y por estar tan activa aquí en estos en estos chats este la guerra ayuda pero lo que más ha matado a la humanidad ha sido siempre las epidemias y las enfermedades comento entre otros comentarios que le agradezco mucho muy bien este también preguntan si colapsaron las culturas comenta la misma usuaria si colapsaron las culturas pero no colapsaron las sociedades respecto a lo que era antes de la conquista entiendo que dice pues que tanto permaneció de lo que era antes de la conquista hasta lo que fue después ¿verdad? bueno le agradezco mucho sus comentarios comenta también Frank Javi en España aceptamos la diversidad de las comunidades originarias porque también pues allá obviamente la península ibérica fue el lugar de donde llegaron muchos grupos étnicos y lo comenta el usuario Frank Javi ¿verdad? el colega apasionado de la historia dice tartesos celtas vascos iberos y muchos más y pues luego esos llegaron acá también toda esta gran diversidad este Daniel Vázquez lo mismo con los mayas interpretaron Yucatán del maya que quería decir no entiendo lo que dices pues el la cultura maya pues es parte de un constructo historiográfico es cierto ¿verdad? pero el nombre Yucatán yo tampoco tengo muy clara la etimología también comentan que en España no sabemos que es una tuna la tuna es el fruto del cactus normalmente el más comestible es el fruto del nopal que puede ser rojo verde o incluso hay amarillo y hay otros ¿verdad? pero al fruto del nopal perdón al fruto del cactus pues se le conoce aquí como como tuna entonces hablando así de de estos cactus que se encontraron pues hacían referencias entonces bueno David si gustas dar respuesta a estas preguntas y a estos comentarios sí claro bueno en cuestión de los pueblos originarios y de estas epidemias claro venimos saliendo de una de una epidemia muy fuerte ¿no? que fue lo del COVID-19 aquí en el valle del mezquital también azotó bastante ¿no? bastante 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 sin embargo yo ponía por ejemplo también este la cuestión de 1521 cuando llegan los españoles ¿no? y pues no los los este los grupos otomís nahuas matlatzincas ocultecas todos los grupos que vivían en el centro de México pues no tenían defensas ante estos este entre estos patógenos ¿no? entonces fue prácticamente terrible ¿no? o sea en el valle del mezquital de repente lo veo por toponimia también por ejemplo hay desaparición de pueblos ¿no? o sea de repente por ejemplo veo Tlaluaqpan el mismo Tlaluaqpan de la inquisición de Tlaluaqpan que toma su nombre ¿no? que es sobre el sobre el lugar seco ¿no? que tenía un señor y un grupo de población desaparece desaparece por la viruela que llega por ahí de 1540 ¿no? entonces este hay grupos que prácticamente quedan una dos tres familias y los españoles que es la reubicación los reubican a las poblaciones y los llevan a la cabecera municipal ¿no? en este caso a la cabecera de corregimiento ¿no? Misquiaguala Tetepango ¿no? y esto provoca también un reacomodo ¿no? y también que muchas zonas queden realengas ¿no? sueltas ¿no? queden realengas pero al mismo tiempo lo toma otro otros conjuntos ¿no? la historia es riquísima ¿no? y entonces por ejemplo les platico uno aquí hay un pueblo que se llama Ulapa ¿no? se sabe que por documentación histórica Ulapa era un pueblo otomí ¿no? que antiguamente se llamaba deiquitzei en término otomí ¿no? después llegan los nahuas lo nombran en este caso lo nombran en su idioma Ulapa ¿no? hay un renombramiento y de repente por ahí de 1540 la zona llega a la viruela y mata a la población originaria ¿no? en este caso entonces los pocos habitantes son llevados a la cabecera municipal probablemente Huipuxtla o Tetepango ¿no? y la zona queda realenga ¿no? a este punto este un hacendado ¿no? un hacendado ya años después se da cuenta que en la zona pasa un pequeño riachuelo que le llaman el salitre y decide fundar su hacienda ¿no? y entonces porque la tierra ya la tierra está realenga ¿no? está sola y lo que le importa a la corona española es producir ¿no? entonces este compra la la región ¿no? y entonces el pueblo cambia y ¿no? y se le nombra San Nicolás de Ulapa a la hacienda ¿no? San Nicolás de Ulapa ya después pasa ¿no? la época colonial se vuelve una 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 hacienda próspera en el siglo diecisiete ¿no? en el siglo dieciocho decae ¿no? y en el siglo este diecinueve comienzan estas guerras comienzan estas guerras este de independencia ¿no? para que en el siglo veinte este la hacienda prácticamente con con la este a principios del siglo veinte este con la revolución mexicana pues toda la se crea lo de que es el los ejidos ¿no? entonces este se le quita a la los territorios a las haciendas ¿no? y se le coloca a la población y entonces cambia de nuevo el nombre ¿no? entonces ahora ya se hoy en día se llama Ulapa de Melchor Ocampo ¿cómo? este topónimo va cambiando pero nos va diciendo ¿no? ciertos procesos históricos de en sus transformaciones ¿no? y Oleta el Santo por ejemplo que es una cuestión que llega hasta el presente ¿no? porque la población nos preguntaba ¿no? oiga pero aquí adoramos al Sagrado Corazón de Jesús ¿no? y ¿por qué tenemos al Santo San Nicolás Tolentino? ah porque es parte de esta historia ¿no? de estos cambios poblacionales es como si la población volviera a retomarla el pueblo ¿no? la población regional y se asentara dentro de la propia hacienda y se crea un nuevo pueblo ¿no? este en cuestión de los de los cambios vemos en este en esta toponimia por ejemplo en este de larga duración podemos decirlo vemos los diferentes poblados que se crean ¿no? la diferente población que se encuentra en la zona hoy actualmente en la en Ulapa en la zona de por aquí ya no se habla por ejemplo el idioma otomí pero tenemos zonas hacia Ismiquilpan Chilcuautla Tunititlán por ejemplo que todavía se mantiene el idioma ¿no? en cuestión de la de que son originarios podemos decir que el otomí tiene ciertos rasgos ¿no? que son parte de ese origen otomiano desde la época colonial desde la época prehispánica ¿no? sin embargo pues la gente va cambiando y se va transformando y también la cosmovisión se va transformando y eso es algo normal ¿no? el mismo idioma se transforma ¿no? se adapta a las nuevas circunstancias ¿no? si si una lengua quiere sobrevivir se tiene que adaptar a las nuevas situaciones y tiene que ser útil ¿no? por ejemplo actualmente los grupos del Valle del Mezquital en intentar recuperar esta parte de su identidad ¿no? porque sabemos que en el siglo 19 en México ¿no? perdón dicho en el siglo 20 en México se crea este nacionalismo vinculado a lo mexica a lo náhuatl ¿no? entonces actualmente en la zona del Valle del Mezquital hay muchos grupos que intentan reivindicarse un poco ¿no? y buscar esta regionalidad vinculada a los grupos otomis ¿no? entonces hay este hay nuevas palabras ¿no? que por ejemplo que no existían en la época prehispánica carro avión ¿no? metal ¿no? hasta cierto punto entonces este ellos ya comienzan a a a crear nuevos este nuevas frases nuevos este sustantivos vinculados ¿no? a a a las nuevas necesidades del mundo para poder hacer que su lengua persista ¿no? en este caso claro y en el momento del voy a aprovechar este comentario que estás haciendo maestro para este para comentarlo al momento del contacto una de las primeras gramáticas que se hace incluso en la historia de la humanidad de la gramática en náhuatl pero el náhuatl es una lengua que no tiene estas tonalidades que tiene el otomí entonces digamos por decirlo así es más sencillo trasladarla a caracteres latinos ¿verdad? entonces con el otomí es un problema porque los caracteres latinos no te permiten hasta que ya se inventa el alfabeto fonético ¿no? pero bueno no te permiten realmente distinguir esas tonalidades que tiene el idioma otomí ¿verdad? este ese es por un lado ¿no? porque me preguntan aquí si eran tarascos también estaba leyendo una pregunta y pues no o sea en realidad para decirlo de manera muy simple pues los tarascos son de michoacán del occidente ¿no? que hablan en la lengua purépecha y ahorita hablamos de dos grupos grandes grupos lingüísticos que son el otomangue y el náhuatl pero son grandes grupos que hablan lenguas similares y que están interactuando en occidente centro del país y bueno nada más para aclarar ese punto y también de acuerdo a lo que decías ahorita de las pandemias nos mandan saludos de buenos aires también muchos saludos que nos preguntan acerca de la guerra biológica y también nos pregunta otro apasionado de la historia dice que si existe evidencia de que los castellanos usaran guerra biológica de manera consciente contra los pueblos indígenas ¿no? esta pues yo tengo ahí una interpretación ¿no maestro? pero pues me gustaría decirle y luego escuchar la tuya pues para mí no tiene ningún sentido querer exterminar una población cuando no había una población suficiente para sustituirla y cuando no había realmente las riquezas que pensaban extraer o que pudieran haber justificado esa extracción únicamente de materia prima del territorio es decir no había el oro en las cantidades que se pensaba por decirlo simplemente entonces la riqueza provenía del trabajo de la tierra y ese trabajo se hacía ¿verdad? por parte de los grupos indígenas que ya estaban asentados desde hace miles de años ¿no? de hace muchos años y que pagaban un quinto real o que pagaban están ahí en las tasaciones ¿no? los impuestos que pagaban los tributos también desde la época prehispánica pagaban tributos y luego los pagaban a la corona y a los y a las autoridades ¿no? entonces pues no tiene ningún sentido ¿verdad? querer exterminar a esta población si de ahí venía si de ahí venía la riqueza que se sacaba de estos de estos territorios fueron diferentes patógenos la viruela ha sido de los más comentados pero había muchas otras infecciones bacterias etcétera que estaban propagando por muchos cambios climáticos y por la presencia de nuevos seres vivos no nada más de la población humana que llegó de Europa ¿verdad? de los castellanos o de los españoles sino por una serie de cuestiones muy complejas que a veces no han sido tan analizadas a profundidad pero bueno finalmente la baja de población no se da de manera provocada desde mi punto de vista ¿no? no sé cuál sea tu punto de vista no claro claro en sí la población española estaba muy preocupada por la en ese momento por la gran baja demográfica ¿no? y es interesante por ejemplo porque en ese momento tenemos un sistema religioso muy importante ¿no? en este caso la fe católica entonces cuando 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 la los grupos indígenas ¿no? comenzaban a morir tan drásticamente y no tanto los españoles ellos pues no sabían de patógenos ¿no? y de toda la ciencia que hoy tenemos ellos lo metían a que era era una cuestión de Dios ¿no? o sea ellos están pagando los pecados ¿no? ¿no? que 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 tenían ¿no? y entonces pues Dios les está mandando porque para esto ¿no? solamente los grupos otomés morían o los grupos indígenas ¿no? comenzaban a morir en tal medida ¿no? entonces ellos decían ¿no? entonces es que es Dios ¿y cómo los podemos salvar? a través de este y colocarles inculcarles la nueva fe ¿no? en el momento que se les inculque la nueva fe ellos van a poder este salir adelante y es por eso que esta necesidad ¿no? de intentar de los españoles también de inculcarles la nueva fe ¿no? en este caso la fe católica la fe cristiana ¿no? entonces este es uno de los puntos muy interesantes ¿no? por ejemplo en la inquisición de Tlaluacpan eso mencionan hasta cierto punto ¿no? o sea es una es una lucha entre dos tipos de educación ¿no? una educación prehispánica vinculada con el Tlacoschcalcat ¿no? y una nueva imposición de la fe católica que le dicen al este al Tlacoschcac y al Tlacatecutli es que tienes que cambiar este tu forma de pensar tienes que estar dentro de la nueva fe ¿cuál es tu este tu nombre católico ¿no? ¿cuál es tu nombre en español ¿no? pues es que me llamo José ¿no? si fuiste bautizado ¿no? que remarcan mucho eso ¿fuiste bautizado? no sí pero pues este es que no llueve y nos dijeron ¿no? entonces comienza toda una concepción una lucha ¿no? entre diferentes ideologías y concepciones de ver el mundo muy interesantes ¿no? para poder comprender este la diversidad que fue esta época ¿no? o sea fue fue tremendo ¿no? fue una cuestión me gustaría agregar al comentario David que también de manera consciente o inconsciente o incluso por cuestiones voy a decir feromónicas ¿no? o sea las descendencias mixtas tenían más posibilidades de sobrevivir ¿no? entonces pues de alguna manera si llegaba algún español a la región si llegaban estas nuevas poblaciones y entonces había este mestizaje entonces había más posibilidad también de que hubiera esta supervivencia durante estas épocas de pandemia que duraron pues prácticamente ya desde todo el siglo XVI ¿no? en diferentes momentos entonces bueno de este momento ¿no? de este momento crítico de cambios radicales regresando un poco a la otra pregunta y también para ir a la parte final de la entrevista ¿qué es lo que tú has visto que prevalece de la cultura otomí ¿cómo definiríamos ahorita? obviamente no podemos hablar de que la cultura otomí del Valle del Mezquital del siglo XVI es la misma que la actual ¿verdad? ¿cómo definirías tú actualmente lo que representa ser otomí ahí en el Valle del Mezquital? claro pues son hasta cierto punto son las prácticas ¿no? o sea todavía por ejemplo la recolección de alimentos por ejemplo como el chincoyote ¿no? que es algo muy regional este la recolección de insectos este la recolección del del este del chininquil ¿no? por ejemplo son cosas que son prácticamente herencia de estos grupos otomí porque vienen las fuentes históricas ¿no? o sea por ejemplo en las relaciones geográficas del siglo XVI me menciona estos grupos otomís recogen los gusanos y se los comen ¿no? y también ciertos este conocimientos en cuestión de plantas ¿no? por ejemplo cactáceas ¿no? este el galambullo por ejemplo ¿no? la tuna ¿qué tipos de tunas comer ¿no? este o sea estos conocimientos del medio ambiente siguen existiendo hasta cierto punto ¿no? y han intentado no desaparecer a pesar del tiempo ¿no? hay cosas que a lo mejor ya no este existen por ejemplo la casa del venado ¿no? que ya ya es algo que prácticamente en la zona no no existe ¿no? este por ejemplo a ciertas cosmovisiones representando a las serpientes pero hay cosas ¿no? por ejemplo que todavía persisten ¿no? o sea por ejemplo este claro con ciertas resimbolizaciones recordemos que son 500 años ¿no? más de 500 años desde época prehispánica y claro que hay una resignificación y resimbolización de las cosas ¿no? sin embargo hay ciertos datos que son muy interesantes ¿no? comprender por ejemplo ¿no? en este caso la cuestión del ¿no? del boquiá ¿no? traducido en español es la serpiente negra la serpiente de nubes ¿no? por ejemplo aquí en el valle del mezquital se dice no es que ahí viene el viborón ¿no? y a lo mejor una persona ahí en España en Europa me dice ay pues una serpientota ¿no? no aquí el viborón le dicen a un fenómeno atmosférico que es cuando las nubes comienzan a remolinear como si fuera un huracán ¿no? entonces a eso le dicen viborón es un es una es un fenómeno atmosférico ¿no? entonces estos tipos de cosmovisiones ¿no? vienen desde época prehispánica ¿no? lo vemos por ejemplo en pintura rupestre de en el valle del mezquital ¿no? este y también tiene a lo que Johanna Broda también lo coloca como ciencias mesoamericanas ¿no? ¿por qué? porque si comprendemos hasta cierto punto cómo se relacionan estas cosas con la naturaleza y cómo si podemos hasta cierto punto anticipar ciertos fenómenos naturales ¿no? o sea por ejemplo aquí mencionan el Sibikeña ¿no? todo se basa a través de serpientes ¿no? el Sibikeña o Kenyatsibi este es la serpiente de fuego ¿no? no sé la serpiente de fuego es han visto por ejemplo en una carretera cuando sale un poco de humo ¿no? o de vapor ¿no? por el intenso calor entonces este es la serpiente de fuego que que está subiendo ¿no? la serpiente de fuego normalmente sube ¿no? es el aire caliente ¿no? y el y el boquiá es el aire frío ¿no? o sea baja ¿pero qué pasa cuando las dos bolsas chocan? cuando el Sibikeña y el boquiá chocan ah pues forman el Kenji la tromba ¿no? o sea estos grandes remolinos ¿no? pero es ciencia antigua ¿no? cuando conocemos estos términos decimos ah tienen ciertas concepciones ¿no? atmosféricas y con esto podemos comprender ciertos procesos ¿no? cuando sembrar por ejemplo ¿no? aquí en el valle del mezquital todavía se tiene por ejemplo ver mucho a la luna ¿no? la luna es muy importante ¿no? en el valle del mezquital ¿no? entonces por ejemplo el boquiá que es la serpiente negra a veces hace sonido en la luna así me decía ¿no? es que hace sonido en la luna no sé si la audiencia haya visto por ejemplo estos días cuando la luna tiene una especie de casa un aro luminoso alrededor a los otomis lo miran porque ellos saben si va a llover ¿no? ellos dicen que es el boquiá pero el boquiá puede extraer agua fría ¿no? o agua de tormenta entonces ellos dicen va a llover pronto ¿no? entonces con estos fenómenos ellos comprenden son ciencia podemos decir son fenómenos ¿no? que vienen desde época prehispánica que han este que han trascendido hasta cierto punto del tiempo y que quedan en el presente eso y muchas cosas ¿no? o sea no solamente eso ¿no? también quedan la lengua por ejemplo ¿no? también hay muchas cosas que de la cosmovisión de la lengua ¿no? de la concepción por ejemplo de observar el tiempo ¿no? las diferencias entre los tiempos nosotros estamos vinculados a un tiempo que es un tiempo basado en el reloj ¿no? o sea nosotros tenemos tiempos específicos ¿no? y tiene que ser exacto ¿no? porque porque estamos basados en esta revolución industrial donde este entramos a las 7 de la mañana comemos a las 10 de la mañana media hora de comida entonces estamos corriendo hace rato venimos estresados por este tiempo este industrial y en la cuestión otomí pues está más basada al tiempo natural ¿no? al tiempo de observar el sol ¿no? ¿cuándo voy a traer mis borreguitos? ah pues cuando tenga un cuarto ¿no? un cuarto de luz ¿no? de tu mano hacia el cerro ¿no? te regresas pero estos tiempos no son tan exactos esto hace que tu vida sea un poco más alargada algo bien interesante ¿no? ya para terminar igual en cuestión del tiempo ¿no? que entramos a otro a otro gran tema es ver por ejemplo que cuando una persona no sé si pasa en otros lugares del mundo pero aquí en el centro de México cuando una persona otomí va al Valle de México dice es que viven estresados y el día dura bien poquito como si el tiempo durara menos ¿no? no es que el tiempo dure menos ¿no? sino que la concepción del tiempo por las actividades uno siente que dura mucho menos ¿no? y cuando una persona del centro de México citadina llega al Valle del Mezquital donde los tiempos podemos decir están más vinculados con la naturaleza dice es que son larguísimos es que nunca acaba el día ¿no? pero es por las actividades que se tienen ¿no? esas actividades vinculadas al Valle del Mezquital con las ciclos agrícolas con este con la percepción del tiempo con levantarte con el sonido del gallo por ejemplo ¿no? este conocer este ver observar cómo sale el sol a través de las montañas esto hace que la concepción y la cosmovisión misma del tiempo se modifique ¿no? y es para mí ¿no? que como historiadores y como historiadores este es bellísimo ¿no? nos apasiona ¿no? porque es ver la diversidad humana y al mismo tiempo cómo el ser humano ¿no? se ha adaptado a diferentes condiciones y cómo ha creado ¿no? diferentes formas para poder comprender ese mundo que a veces es tan complejo ¿no? que que abruma ¿no? Así es pues excelente explicación maestro David bueno ¿ya te puedo decir doctor o apenas vas a o apenas vas a hacer la disertación? Apenas estoy en el doctorado pero ahí vamos ahí vamos este mira el sí es muy interesante yo ahí en el acueducto del padre Temble que ahí se ve la luna se ve la luna con los brillos alrededor en los petroglifos ¿no? que yo sé que es algo muy importante incluso también así como dices uno ya con toda la tecnificación uno dice pues riegas echas el fertilizante y luego ya plantas pero ellos dicen no espérate a que espérate a que la luna baje o sea tienen ciertas relaciones también ahí como plantar entonces no sé si en esta región que estás estudiando en esta parte del Valle del Mesquital todavía se siembra el maíz con esa base para o sea tomando en cuenta que una cuestión ¿verdad? muy importante también de la identidad es de que hay cientos de variedades de maíz y muchas de esas variedades solamente se dan con estos procesos específicos de cada región y mucho pues obviamente por la tecnificación por la importación del maíz pues se ha perdido ¿no? entonces ahí todavía prevalece parte de esta agricultura del maíz local y de como decías que se tiene que hacer en estos tiempos específicos propios del Valle del Mesquital todavía prevalece en algunos lugares afortunadamente ¿no? porque sí como menciona o sea esta tecnificación este ha provocado que se olviden las nuevas generaciones ¿no? y es un proceso difícil ¿no? o sea porque realmente son conocimientos que son esenciales este para la vida hasta cierto punto platicando igual con personas de la otomisna ya de avanzada edad me comentaban dice es que estas nuevas generaciones no saben sembrar y estamos preocupados porque ya no saben este cómo medir el tiempo piensan que en cualquier tiempo uno puede sembrar y va a salir el frijolito porque en la escuela así les mencionan ¿no? o sea le echas agua al frijolito y ya nace sí pero hay todo un proceso ¿no? es difícil sembrar conlleva a una a ciertas conciencias y ciertos conocimientos técnicos que desafortunadamente hasta cierto punto este la tecnificación ha olvidado ¿no? ¿qué pasa? por ejemplo aquí sucedió alguna cosa bien interesante ¿no? que fue la desaparición de luz y fuerza del centro ¿no? entonces ¿por qué lo menciono? porque en ese momento ¿no? lo que hace la revolución industrial es que te enseña una pequeña parte de un proceso pero no completo ¿por qué? para mejorar la podemos decir los tiempos ¿no? o sea ya no te enseñan a hacer el sándwich completo ¿no? nada más te toca colocar una rebanada ¿no? para hacerlo más rápido el problema es que ¿qué pasa cuando ese trabajo se acaba? aprendiste toda tu vida nada más a echar un pedacito de de jamón ¿no? y entonces ante la vida eso no te sirve tienes que aprender todo el proceso completo y entonces eso es lo que lo que falla a veces en el valle de mezquital ¿no? te enseñan pequeños procesos pero cuando se acaba ese trabajo cuando vienen estos grandes procesos económicos ¿no? de desaparición de empleo las personas tienen que regresar a ese punto ¿no? y ya no saben hacerlo y es lo que aquí en el valle del mezquital son cosas que están preocupados ¿no? o sea dicen hay que volver a enseñar estos conocimientos hay que enseñarle a los jóvenes cómo cómo ver el tiempo porque ya ni siquiera miran el cielo dicen ella mira nada más un teléfono ¿no? entonces ya nada más miran una pantalla ¿no? entonces en el momento en que en que en que se les acabe eso ¿qué van a hacer si no lo saben hacer? ¿no? entonces se deben de crear esos conocimientos ¿no? que son desde o sea si son milenarios es porque sirvieron en la región y aparte dice este o sea son conocimientos regionales que son algo de lo bello del ser humano ¿no? son conocimientos de una región en específico a lo mejor esos conocimientos sirven en otros lugares ¿no? pero también en otros lugares hay conocimientos particulares que deben ser rescatados hasta cierto punto ¿no? recuerdo por ejemplo que en Perú en otras zonas del sur de Sudamérica se están intentando igual recuperar estos conocimientos porque son necesarios ¿no? el conocimiento de la chinampa por ejemplo ¿no? el conocimiento de cómo sembrar en zonas semianidas el conocimiento de cómo por ejemplo me comentaban es que ya los jóvenes ni siquiera saben los tiempos de visualización del sol ¿no? no saben ni por qué en diciembre el sol no hay un cenital o sea ellos ya piensan que es normal ¿no? que es normal que en diciembre el sol dure menos ¿no? por ejemplo ¿no? que haya menos tiempo en el solar o sea ya no lo comprenden ¿por qué? porque porque ya no lo viven ¿no? ya no lo viven sí sí, sí muy interesante esta reflexión David por otro lado también te quería preguntar en cuanto a esta cosmovisión que tú has visto hablábamos a un principio de esta petición de lluvias que es un ritual muy antiguo que se registró en los primeros años del contacto en el archivo inquisitorial y si hay alguna manera en la que este nuevo sistema católico ¿no? de ahora las fechas ya no son con base en dioses o tan directamente relacionados con base en la observación de astros sino ahora son con santos si de alguna manera tanto la visión católica ¿verdad? como esta visión indígena esta visión mesoamericana si hay algo que siga prevaleciendo hasta el día de hoy en ese sentido y ya finalmente después de que me conteste eso ya finalmente nada más si tú estudias el Valle del Mezquital por interés académico o por o también por interés originario porque tú tienes tu familia es de ahí o porque tienes algún vínculo ahí con el Valle del Mezquital también te pregunto esto ¿verdad? porque bueno hay muchos investigadores extranjeros que dicen pues que interesante es la cultura mesoamericana pero más mexicanos originarios de estos lugares deberían ¿verdad? estudiar la cultura mesoamericana que son realmente quienes heredamos directamente esta cultura ¿verdad? entonces bueno quisiera escucharte y bueno y antes de tu participación pues hay muchas felicitaciones para ti sin que te vuelvo a traer aquí al canal ¿no? nos mandan saludos nuevamente desde desde otras partes de México este saludos Francisco Javier desde Ámsterdam Holanda muchos saludos hasta allá también este Periro también comenta que en algunos pueblos dicen que Dios hizo al hombre del maíz ¿no? también en cuanto a algunas este algunas creencias mitológicas Martín González dice que lo del viborón se me hizo incurioso lo del viborón porque en el sur de Zacatecas también se dice de la misma manera dice Martín González entonces bueno aquí tenemos estos comentarios yo les agradezco mucho a la audiencia por estar participando y también obviamente a ti David entonces dime qué has encontrado de esta de estas creencias antiguas que prevalezca quizás mezcladas o resimbolizadas con el catolicismo y cuál es tu interés en esta zona sí claro pues precisamente es lo que ahorita estoy trabajando ¿no? estas cuestiones que han hasta cierto punto hay una cierta resignificación resimbolización ¿no? pues también hay ciertas permanencias ¿no? por ejemplo el agua sigue siendo importantísima ¿no? a pesar de que ya está este el sistema de riego sigue siendo muy importante y por ejemplo la Santa Cruz sigue siendo una muy alabada ¿no? este el 3 de mayo sobre todo para poder ir a los cerros ¿no? y bendecir la semilla ¿no? sigue siendo esta visión ¿no? ya no ya nos hace sacrificios lógicamente ¿no? este pero si va si se van a los cerros los cerros son sagrados los cerros representan este fenómenos ¿no? representan a las mismas deidades a los santos hasta cierto punto ¿no? y al mismo tiempo allí se encuentran las serpientes sagradas ¿no? por ejemplo todavía en el totié ahí vive la serpiente sagrada ¿no? el viborón que ahorita nos estaban comentando ¿no? ahí mencionan es que ahí vive esa serpiente ya no la ven como un acto de culto ¿no? sino como una leyenda donde se dice es que si tú vas no pides permiso se te aparece el viborón ¿no? entonces sigue tiene nuestra cierta permanencia ya con una resignificación pero siguen habiendo ciertos rastros ¿no? de esta de esta cosmovisión este otomiana ¿no? antigua por ejemplo también una de las fechas muy importantes aquí es el 21 de mayo ¿no? este sobre todo porque es el en el valle del mezquital son son cenitales entonces todavía por ejemplo en las zonas de Tepatepec se este levantan cruces y se llevan a los cerros ¿no? muy vinculado ¿no? con los cenitales con los procesos este regionales claro ya las personas ¿no? en este caso los habitantes a lo mejor ya no los jóvenes sobre todo ya no saben que existe ese día es de cenital ¿no? sino que es un día de fiesta vinculada a los santos católicos ¿no? o sea ya no a lo mejor ya hay una resimbolización de a lo mejor ya no del tiempo natural pero sí del tiempo católico ¿no? del tiempo religioso ¿no? por ejemplo la recolección del Chinincuil está muy vinculado con un santo que es San Nicolás Tolentino ¿no? que se da por ahí de septiembre entonces al santo le dicen el santo Chinincuilero ¿no? como si fuera el santo el que fuera a dar el Chinincuil ¿no? cuando sabemos que pues los procesos están vinculados es una manera ¿no? para decirle a los grupos otomís es que en este mes ¿no? va a ver Chinincuil ¿no? y se juntan con la cuestión católica entonces son procesos muy interesantes que gracias a ello no se ha olvidado hasta cierto punto ¿no? ahorita por ejemplo estoy investigando un ritual que se llama el pone y quita bandeja ¿no? que está muy vinculado por ejemplo con este el levantamiento de un asta ¿no? en este caso un madero para poder este fertilizar la tierra no sé si en otros países nos ven aquí hay un ritual muy fuerte que se llaman los voladores de Papantla ¿no? los voladores ¿no? que comienzan a volar en el valle de Mezquital no vuelan ¿no? no se amarran pero si se coloca una bandera hasta arriba ¿no? y es tiene muchos vínculos entre católicos y prehispánicos ¿no? de épocas antiguas ¿no? y también algunos detalles ¿no? por ejemplo los señores otomís a diferencia de los señores nahuas este sus se coronaron no con una diadema de turquesa como lo hacían los si no mal recuerdo que se llama que llevan una diadema de turquesa los señores de turquesa los señores nahuas aquí en el valle del Mezquital los grupos otomís se adornaban con una corona de Patzóchir ¿no? que es una corona de Eno ¿no? y que en época prehispánica ¿no? así se electamente era como un detalle de los grupos otomís ¿no? de aquellas épocas por ejemplo si vemos el códice Sholot o diferentes códices vemos que los grupos que están en esta zona pues llevan una corona de Eno y actualmente todavía los grupos otomís del valle del Mezquital algunos van a recoger esta flor ¿no? ya no se coloca como un señor ¿no? como un en la frente sino se le coloca a los santos recordemos que ahora los señores ¿no? ya no son los los de podemos decir ya no es un grupo o una persona sino que son los santos ¿no? los que son los patrones de los pueblos ¿no? y se les coloca en podemos decir ya no a lo mejor ya no en la frente pero si se les coloca como este collares ¿no? que llevan ¿no? entonces es toda esta transformación que hemos vivido en 500 años y que es toda una este ciencia ¿no? y que falta mucho por investigar ¿no? esta diversidad humana es impresionante pues muy interesante pues yo también te escucho estos temas que estás tratando y se me hacen realmente fascinantes y bueno ya para ir finalizando pues este tipo de foros este tipo de entrevistas se dan precisamente para que estos temas que viven estas comunidades en nuestro país este pues puedan ser divulgados localmente nacionalmente y a todo y a todo el mundo de habla hispana para que se den a conocer estas investigaciones que son fascinantes de cómo se ha transformado la sociedad en este caso de carácter mesoamericano del centro de México pero también pues que es un aporte de la humanidad eso por un lado ¿verdad? también este les comento a todos los que nos están escuchando en vivo y a quienes vean este video posteriormente que pues tanto David como yo tuvimos a la misma directora de tesis en algún momento Laura Rodríguez Cano a la doctora pues le envío un saludo yo desde acá desde Hermosillo Sonora saludos doctora ojalá vea esta entrevista no sé si la esté viendo en vivo o si la vea después pero le mandamos un gran saludo y precisamente por este tipo de temas que se tratan en la etnohistoria pues me pareció muy interesante invitar a los colaboradores de la doctora Laura Rodríguez entre ellos David Méndez quien pues nos acaba de dar una excelente entrevista una prácticamente una cátedra de cómo se está haciendo la etnohistoria para comprender mejor la manera en la que vivimos en esta sociedad y cómo se van entrelazando de manera compleja muy rica y fascinante las diferentes culturas en un país como el nuestro en un territorio como el nuestro que es parte también de pues y también que es también parte de esta gran cultura hispana desde mi punto de vista que compartimos con todos los que nos pueden entender y nos escuchan así que bueno muchas gracias David muchas gracias a toda la audiencia no sé si quieras dar ah bueno la la pregunta final si tenías algún vínculo familiar más allá del interés académico por estudiar el Valle del Mezquital pues la verdad sí no soy este mi familia no mi abuelita que en paz descanse acaba de de fallecer mi abuelita y mi abuelo también no eran grandes conocedores no de estos procesos no este agrícolas no y también como una manera porque como ellos fallecieron bueno mi abuelo falleció cuando yo tenía como unos tres años no como unos cinco años aproximadamente y mi abuelita pues también tenía conocimientos entonces era como una manera de intentar recuperar no hasta cierto punto conocer este este pasado no y poder ver si era posible no hasta cierto punto no colocarlo en la actualidad no entonces este ese fue como mi mi base no mi motor no que hizo que 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 viera todo este proceso ya conforme exactamente ya conforme va pasando el tiempo este pues ya conozco la etnohistoria no la escuela de antropología historia no a la doctora Laura Rodríguez Cano no y entonces esto se vuelve tan complejo y rico no que que se vuelve fascinante no y es uno de mis este de mis pasiones no en este caso no es una pasión la historia muy bien excelente si si pues ahí para también los que comentan pues la historia también se hace desde las mismas personas que que somos herederos de esta de esta historia pues muchas gracias David muchas gracias a toda la audiencia saludos hasta allá hasta hasta el estado de Hidalgo hasta el valle del mezquital saludos a todas las personas que nos que nos están viendo en vivo y a las que nos vean después también pues pueden dejar si si no alcanzaron a a comentar en el chat o ya no alcancé a leer sus comentarios pueden dejarlos aquí abajo en la caja de comentarios ya saben compartir darle me gusta comentar pues son suscribirse a este canal son formas de seguir apoyando este proyecto ¿no? a la divulgación de este tipo de estudios que no tienen ningún costo y ya si se quieren unir al Patreon si quieren apoyar de otra manera con los cursos si quieren unirse al canal también son bienvenidos a hacerlo aquí está también toda la información y yo te agradezco nuevamente por brindar por compartirnos parte de tu conocimiento y tus investigaciones para nuestro enriquecimiento cultural muchas gracias David y muchas gracias a toda la audiencia que estén muy bien que pasen feliz domingo recuerden que yo soy el maestro Eike Cárdenas y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!